Que escoja lo mejor, que reflexione sobre todo, sobre los servicios públicos y todo lo demás, y sobre la calidad de la democracia que hemos tenido, que para mí ha estado muy deteriorada. Que lo haga de una manera civilizada, que no tenga miedo a las manipulaciones, de que la gente se va a contagiar, que es una forma para evitar que la gente vote. Y decir que hagan un voto de conciencia, se levanten tempranito, su mascarilla, distanciamiento físico y voten. No se queden en la casa, salgan a votar. Eso le podemos decir en el mensaje final de nosotros en este día. Ya vamos a ver cómo pasa todo. Y que esperamos que esto sea sin trauma. Ojalá. Que esto afiance la democracia. Que no pase nada. Que no pase nada y que podamos... Y que el país salga fortalecido de esto. Que se podamos fortalecer sobre todo las instituciones. Las instituciones que se puedan ponderar, se puedan posicionar. Muchas gracias. Gracias.